Nos encontramos aquí en el sector de Pueblo Nuevo, donde un joven ya arrepentido de que él dejó el vicio de la droga, él también dice que ya no vende droga, entonces se está en una situación de que agentes de la Dirección Nacional de Contro de la Droga, pues lo tienen eso sobra, y él ya determinó de que él le puso fin a este mal de la droga, que él no está vendiendo droga, ni va a vender droga jamás, entonces estamos en presencia de él aquí, donde él quiere que se le garantice la vida, porque él dice que ya no quiere vender más droga, coño, aquí tenemos la persona, ¿cuál es su nombre? Miguel Cristian. Miguel, ¿cuál es la situación, la población a la droga, al punto que tú tenías aquí? Bueno, actualmente yo me entiendo en bastante allanamiento aquí en la ciudad de Pueblo Nuevo, en cual yo he procreado mis tres hijos y mi familia, al contrario, tengo uno ya también mayor de 12 años, quiero darle buen ejemplo, no quiero estar inmiscuido en esta sustancia tan peligrosa que me ha conllevado a muchas cosas malas. Quiero que se respete a mi persona, a pesar de que el DNCD ha hecho su trabajo, en realidad felicito a los fiscales de Santiago, el cual ellos saben cuáles son, pero también le doy mi vida a ellos si me pasa algo, y lo digo de esta manera, porque anoche llegaron dos militares del DNCD diciendo que me van a poner sustancia, que me van a hacer daño a mí, a mi esposa y a mis hijos. Yo estoy retirado, la sociedad sabe que estoy retirado, quiero cuidarme, estoy bien arrepentido de las cosas malas del pasado, pero también quiero que la justicia haga justicia y si en verdad yo estoy haciendo la cosa mala, que sea el pueblo de Pueblo Nuevo, el barrio de Pueblo Nuevo que me discrimine si en verdad yo estoy en las cosas malas y que tome la carta a la justicia, pero mi persona, mi vida y mis hijos, que se cuide y se protege y que sigan haciendo su trabajo, porque en realidad no digo que no están haciendo su trabajo, pero sí también que le caigan atrás las personas que están de verdad en esto, en lo que ustedes saben que es una cosa mala y en la cual yo estoy arrepentido. ¿Es cierto que tú tenías un punto de droga aquí? Sí, es cierto que yo tenía un punto de droga, lo hice, me sacrificé por la situación económica que me había acorralado. Yo soy un bebanista profesional y ahora mismo estoy en cosas de chiripa porque quiero estar lejos de las cosas malas, en cual estas cosas con pocas contribuciones las he comprado para estar fuera, pero quiero que se proteja la vida mira de mis hijos. ¿Qué tiempo tienes tú que te retiraste? A alrededor de un mes. ¿De un mes? Que me retiré. ¿Qué tú vendías en este punto? Bueno, yo vendía crack. No sustancias como lo llamado cocaína. Yo no vendía cocaína, en cual se me incluyó a mi familia, a mi mujer, diciendo que aquí le encontraron droga para hacerle creer a la ciudadanía del pueblo nuevo que a mí me encontraban droga y que me encontraron. Sí me he visto envuelto en muchos allanamientos, pero no es realidad, no estoy vendiendo droga ni quiero que me hagan daño. ¿Cuántas veces tú has caído preso por droga? Ocho veces. Ocho veces. En el cual tengo dos fichas. Dos fichas por droga. O sea, tú estás arrepentido ya. Estoy arrepentido y le suelto a la juventud también del pueblo nuevo, que también se arrepiente y que piense lo mismo que estoy yo pensando ahora mismo, porque estoy cuidando a mis hijos. No a mí, porque ya yo soy un poco mayor de edad y por eso he determinado un poco la conciencia de lo que estaba haciendo. Claro, yo temo por mi vida, porque los dos policías anoche vinieron a punto de pistola cuando yo tengo tres niños y una familia y vinieron diciendo que me van a hacer daño. Temo por mi vida y quiero que esto quede aquí, que le ponga un esto y que sea el pueblo del pueblo nuevo. Y puse esto, no lo puse por la dirección, porque está haciendo su trabajo. Si no lo puse, pues la gente que viene aquí a preguntar y a molestarme, porque en realidad quiero dormir tranquilo con mis hijos. ¿Tú temes por tu libertad? Yo temo por mi libertad y por la de mis hijos, principalmente, que son todos menores de edad. ¡Eso tiene que cabra y bela!